La importancia de conocer los relatos de las narradoras y los narradores en esta ruta de la memoria es fundamental para fortalecer la memoria cultural, para la reducción de riesgos de desastres frente a eventos climáticos. Los relatos también nos sirven para rescatar y sacar lecciones aprendidas frente a eventos climáticos ocurridos, así como el aluvión de 1991 en Antofagasta. Un pueblo sin historia o un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Nosotros queremos tener eso presente siempre y por supuesto a través de estos actos, de estos recorridos, de estas ceremonias, de estas firmas de convenio, vamos a tener siempre latente el vivo recuerdo de esta tragedia que nos unió, muchos como Antofagastinas. Las amenazas naturales deben ser abordadas por la sociedad y todos los actores sociales desde la gestión y saber cómo enfrentarlos. Y creemos que eso contribuye a tener conciencia de que Antofagasta es una ciudad vulnerable ante estos eventos que son amenazas naturales. Para mí significa que han pasado 31 años desde un hito importante que marcó especialmente la ciudad de Antofagasta. Es muy importante conmemorar y recordar el espíritu de la ciudad y lo que ha pasado. Promovemos la adaptación y resiliencia climática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!